La espera nueva, de la izquierda retro, regresando en la curva, ¿qué va a pasar en el día? ¿Qué puede pasar en el día? Vamos a medir, vaya, vamos, vamos, vamos a arrancar en la recta, para decirle, o no, 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 no. La carrera de la curva, ahora ha sido nuestra para la meta final, vamos, con el esfuerzo, con el mejor esfuerzo, para que gana la meta con su mejor esfuerzo, y señor, con el mejor esfuerzo de la final, y ganador.